Hola Sweets, los saludos de hoy son para Trini López, Gustavo Ruiz Galindo, Andreita Kitty, Susana Zanabria, Rosa Zapata y Ana Salazar. Muchos besos para ustedes y gracias por formar parte de esta pequeña familia. Ahora les invito a que sigan viendo el vlog del día de hoy. Hola Sweets, ¿qué tal? Les saluda su amiga Alejandra. Les cuento que hoy es un día de estar en el parque. Estaba súper soleado antes de salir de la casa y ahora miren. Y ahora se puso todo amargo el día, todo oscuro, como que parece que estaba llover, el sol se entró y bueno, todo un desastre. Pero bueno, aquí andamos en el parque y digo andamos porque no estoy solita, sino viene con mi amiga Aziza que ya la conocen y la baby nada. Y también nos estamos con la mamá de mi amiga que llegó, pero ella es muy tímida y no quiere salir en el video. Así es que vamos a respetar la timidez. Y aquí andamos con Aziza y hasta la baby. Y nos vinimos a tomar un cafecito aquí al parque. Como pueden ver, pancito, todo cafecito. Súper delicioso. Ahí está la baby con nosotros. Y allá, bueno, niños en el parque jugando y todo. Así es que, bueno, nosotros vamos a disfrutar de nuestro cafecito. Y a ver, esperemos que no llueva, ¿no? Porque sería lo único que nos faltaba. Pero aquí lo vamos a pasar bien un ratito y ya después otra vez a la casita porque ya empezó a hacer un poquito de frío. Así es que espero que ustedes estén pasando un mejor día por donde ustedes vivan. Y si no, ¿cómo está el clima por allá? Cuéntenme, no me dejen con las dudas. Nos vemos. Chao.